y ni va a aprender a hacer oposición porque el gente es muerto que sencillo como está el origen es desde el poder nunca ha estado en la posición antes muerto el partido que sin el poder pues no sé pero lo vamos a ver porque en el 17 que regresó el prio de la oposición ganó en 2000 con fox y regresó y regresó otra vez pero no crees que haya pactado otra vez así no se los va a dar el presidente de la república recupera parte de la historia de la doctrina filosófica del pri el presidente de la república recupera el nacionalismo revolucionario y esto de democracia y justicia social yo lo traduzco en primero los pobres o sea el partido revolucionario institucional a ver matan a meliano matan a dorotea tengo pancho villa matan a venustiano carranza matan a madero o sea el pri no nace de una lucha ideológica contra el poder nace desde el poder desde el poder para manipular la organización política y el partido no ha aprendido a hacer oposición si hubiera sido así hubiera aprendido a hacer oposición hubiera enfrentado de otra manera morena como iba a decir alejandra vamos por un cambio y vamos a acabar con las cosas si su patrón era el que estaba gobernando como iba a haber un cambio si es el mismo pri si es el mismo pri son los mismos o sea como te digo que votes por mí si vengo de aquí y soy de las cosas tan mal es que yo no soy de ese pri pues de cual pri eres es que a mí no me tocó esa época pues ahí te formaste ahí te adoctrinaron ahí te educaron ahí te dieron opción gobernaste con en la función administrativa con tipo funcionaria pero además estuvo con enrique peña nieto también en el gobierno de esta prensa ya no se podía no podía negar la cosa y ese fue el error que asumieron una actitud priista priista y no la de una alianza de tres corrientes y tres pensamientos distintos y con una supuesta inclusión de la sociedad civil entonces ella hacia la campaña se asume una campaña priista y la carga negativa que le favoreció a morena fue la carga negativa del pri alejandra era buena candidata y hablando un poquito a ver porque digamos ya digamos que no salimos de todo el estado de méxico ya fue todo pasado algo para alejandra y todo pero no ganó bueno es su chica favorita está hermosa que se dedica al modelaje no sé ella puede hacer cualquier otra cosa pero no ganó pero lo que me refiero es por ejemplo ahora con la intervención de xochitl gálvez ya las corcholatas aquí ya están muy puestas en morena no las llamadas corcholatas acá quién queda xochitl gálvez a la cabeza y quién a quién le puede competir saludamos a a héctor a héctor y en salud ahí asómate aquí para que te conozcan saluda 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 aquí está héctor y aquí está héctor loyo chico yo le digo héctor y porque no le gusta que le digan héctor júnior pero no es júnior aquí chan vea y aquí trabaja every day gracias sector entonces a ver otra vez bueno que a quien quien ya me acordé que ahora están las corcholatas opositoras xochitl gálvez enrique de la madrid quien más porque ya se están bajando todos bueno enrique no se baja y tiene soberbia el buen muchacho no se baja pero no le alcanza no le alcanza se baja porque tiene un orgullo muy fuerte no se baja las siete de la noche y voy a dar a conocer me quedo pues quédate hermano quédate de hoyos también el de la coparmex el octavo de hoyos se bajó a ver la que interrumpe con ganas y la que mueve el escenario o la que mueve el tablero de lo que parecía que estaba acordado es xochitl a ver pero lo que ibas eso se pone interesante y ahora sí va a haber fiesta fiesta electoral ahora sí va a haber pleito de tú a tú te voy a decir porque tienen que pelear con alguien o sea en morena están la contienda interna ver todos los medios la van a dejar a los medios algunos analistas algunos fifís y algunos empresarios decían de perdida que sea marcelo otra de mis colombia lectura obligada de perdida que sea marcelo en el industrial punto mx de perdida que sea marcelo opinión y a mí me hablaron la gente de marcelo y me dijeron oye juan porque los conozco dicen sea más objetivo y dije no es que la gente que no quiere a morena o que no conecta con morena decían de perdida que sea marcelo ya sabemos que morena va a ganar ya estaba resuelto el resultado llega a xochitl y aparentemente parece que se jala y un factor especial y hay una efervescencia porque dicen ahora ya hay una cara a cara no un frente a frente a ver claudia si tú eres claudia aquí estoy yo vamos a entrar a bajarnos como se dice en el largo no vamos un tiro pero bueno es que tú ya estás adelantando la jugada porque tú que no pero no sabemos todavía si xochitl son son ahorita está la contienda interna en los partidos en morena está la contienda interna y en la oposición tiene que ver la contienda interna y es más tienen que definir si van en alianza o no primero que nada ya definieron ya 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 van en alianza ya bueno ya van en alianza si ya van en alianza quienes son las cuatro latas de la oposición bueno pues dijeron formense y vamos a hacer una elección primaria de acuerdo ya hay un estatuto de procedimiento con reglas y tiempos y habían pedido primero le pidieron al elite y es un millón de firmas no te acuerdas se bajó se bajó como que dijo no pero pero luego la cambiaron o sea yo lo que voy a modificar ya nada más está de la madrid y xochitl para les contar no hay allá allá debe de haber alguien más que atriz paredes no se ha bajado la compañera rose es fiel es el buque del pri al navío del pri como ves siempre que tiene que haber contienda al interior incluso se decía que si en la oposición había debates había lo que no hay en morena que es debates confrontación a lo mejor podría jalar un poquito más la atención de bueno ellos acuérdate que se hizo una pasarela donde fueron muchos aspirantes hablar a exponerse entre ellos este burría ordoña así el de la o sd este que de político bueno pues lo conocen en la ocd a no y eso y allá arriba completo a ver si pero es un peso completo preparado pero en donde y para quién es tú de saber más pero que fue secretario de hacienda no fue secretario de hacienda y fue secretario de relaciones exteriores y fue presidente de la ocd y fue presidente de lo más puede lo menos eso dicen pero el péndulo de la historia según carlos marx y la tendencia es ya vivimos mucho capital mucho neoliberalismo neoliberalismo instaurado en méxico en 1982 con el papá de enrique de la madrid con miguel de la madrid y después con salinas de gortari en esa tendencia siguió fox repitió calderón y luego fue la transición no es cierto cedillo después de miguel de salinas de gortari cedillo fox calderón enrique peña con la misma tendencia de los 80 para cáncer y entonces son 30 y tantos años que el péndulo de la historia se mueve según carlos marx les recomiendo que lean algo de historia en los ciclos del imperio y los ciclos del agotamiento de la producción del capital a la que se refiere carlos marx es decir el propio capital tiene que producir su antítesis sus anticuerpos para salvarse a sí mismo y lo que estamos viviendo es un impasse del capitalismo o sea no creo eso esto es el capitalismo es tan rapante ahorita en donde en méxico y pero qué aparente que es que qué apariencia da el discurso presidenciales de que el liberalismo que no pero yo he visto que las empresas siguen operando no ha habido una sola y que vivimos una simulación que vivimos una simulación o un capitalismo disfrazado de izquierda yo no lo que crees yo no le veo que crees que crees que yo no le veo que esté fuera el capital capital es un modelo económico que sigo perdiendo y va a parar en el mundo en china tiene un modelo comunista y son capitalistas de estado entonces a lo que me refiero es que mientras haya inversiones haya negocios haya ganancias para los capitales cualquier modelo sirve cuál es el problema yo sé yo no le veo el impasse que dices no le veo es que hay que leer a marx te pido que sí que no si es amar si agregue el bueno ya está en el capitales lo leíste pero pero este hay que tener mira lo que hemos vivido en los recientes años te acuerdas cuando se crearon las empresas de seguridad capitán que afloraron mucho las empresas de seguridad los corporativos de seguridad eran eran los cotos de las guardias de los reinos en las clases de los de los reinos en la clase en la edad media cada reinado tenía su guardia cada reinado lo que el presidente ha hecho es minimizar a estos grupos de seguridad y crear gran una fuerza con la responsabilidad del estado porque el estado es el garante de cuidar la seguridad pública la seguridad vida el bien matrimonial entonces han disminuido los grupos de seguridad y han aflorado la guardia nacional y los militares están en todas partes antes de en la época de calderón un poco antes de calderón afloraron mucho las empresas de seguridad bueno el notable garcía luna puso muchas empresas de seguridad y conocimos a mucha gente que de la noche a la mañana tenía empresas de seguridad entonces los reinos en la edad media los los medieveos los príncipes los que tenían el control de un circuito económico frente a otro creaban sus propias guardias lo que el presidente hizo fue romper ese esquema y crear un modelo general parejo de seguridad si ha funcionado no es eso porque a la par han emergido los cuerpos del crimen organizado que también se están peleando las plazas es que todo el estado tiene que garantizar seguridad y salud educación son los que a ver eso es lo que el presidente hablaba de los de los del cuello blanco no que decía hay corruptos hay tranzas ya hay criminales de abajo de territorio de medio pelo y los de cuello blanco yo no he visto en la cárcel uno de cuello blanco no pero él estaba al lado del estado bueno si no quién es el otro de la administración pública lozoya a lozoya también el de el de pemex ahí está y hay alguien más le ha pegado a los a los grandes no entonces es una finta hombre todo esto es un disco a ver no no quiero desnotar a nadie no hay una visión ideológica no la hay porque no existe hay un agotamiento de las ideologías como decía es discursivo no es discursivo yo siento es una narrativa que se inventa para conquistar se llama mensaje tú como comunicador lo sabes es la narrativa el presidente dijo por el bien del pueblo por el bien del país primero los pobres ese es su discurso ese es su narrativa y el afloje de lana a través de los programas sociales programas sociales bueno ahí está ya ha funcionado habrá que medirlo habrá que evaluarlo la oposición ya volteó a ver a los pobres también también una cosa ojo no está tan mal el programa y es es la única de la oposición que no es confrontativa con lópez obrador y lo porque todo en toda la oposición o no esté miguel de la madrid de hoyos todos los que estaban ahí muy apuntados de detalles decía todo lo que hizo morena está mal morena está destruyendo al país está más prudente más prudente dijo no no todo está mal esto está bien nada más que hay que mejorarlo esto no fue confrontativa con el gobierno federal es más moderadora moderadora y entonces eso también genera puntos en el tema del incluso de los votantes arrepentidos de lo que tú lo has dicho tú lo has dicho en cambio entonces a lo mejor ahí no está tan mal entonces yo creo que ahí como dices ya hay tiro entre dos mujeres claudia y xochitl y xochitl a ver de qué cuero salen más correas bueno habrá que vernos ya vamos a invitar a este ay se me fue el nombre nombre de fausto muciño brother te dice que te mando un saludo para invitarte después del día 10 porque voy a estar ausente de este espacio de trabajo un rato por necesidades médicas me interno el día 5 y salgo el día 6 del día 8 del hospital si todo va bien con ayuda de arriba con la ayuda de mi padre dios espero que sus bendiciones y su fuerza me acompañen me van a hacer ahí una intervención no es grave pero no hay que cantar victoria ya la viví y mira si me voy este me la pasé muy bien me conocí los conocimos nos volvimos a encontrar con un viejo amigo con amador estuve la oportunidad de saludarlos de platicar de transmitir desde aquí de ir a algunos lugares y de que muchos amigos me vinieran a visitar el primero diosa después del día 10 aquí estaré de nuevo transmitiendo en compañía de jonathan y otros amigos del capitán amador rosales y otros amigos y como siempre agradecido por el apoyo del nopalito de su dueño en torloyo de javier arriola su gerente general del hijo que nos vino a saludar héctor loyo júnior de gilberto que pasó de capitán melo de maerita y de todos los amigos que nos han seguido no me estoy decidiendo es ya no estoy diciendo lo que sé que es la transmisión ya ya nos está bueno este padre mío te doy gracias por este bello día y por la oportunidad de estar aquí festejando la vida en julio un mes interesante y se va a poner bien el ambiente vamos a transmitir más seguido se llama seguido no va a ser cada ocho días les tenemos una sorpresa ya nos vamos a desplazar jonathan y el capitán me van a hacer favor de acompañar el equipo sigue creciendo vienen otras otras sorpresas que tenemos por ahí guardadas pero por lo pronto estaremos escribiendo ya estar compromiso de seguir escribiendo escribiendo en el industrial punto mx noticias de negocios de la zona norte ahí va a estar la pluma la brillante pluma de juan lanzagorta con una lanza la incisiva pluma la incisiva pluma les agradezco mucho de veras jonathan gracias por haber venido y además bueno nos invitaron quiero decirles que agradecemos la invitación del senador osorio chon nos llegó una invitación para que fuéramos al camino real pero por indicaciones médicas me dijeron no te expongas al público no andes en lugares con mucha gente estaba así el lugar así y así cuántos lleno de pristas y de medios de comunicación pero aquí nos vamos a ver primero dios nos vemos nos despidimos gracias les mando saludos mañana tengo una cita con viene a verme roberto maldonado al aeropuerto y es muy probable que vengan no lo hemos definido aún le mando un saludo a vicente onofre a ramón velasco a pepe aviña a todos los amigos allá en el norte a felipe morales a jorge díaz de lánzate en encenada a mi frate lo amador rodríguez lozano éxito frate lo mío caro todo bien y estoy de acuerdo hay que quitar josé luís gómez rubí de en esa quien más tenemos ahí a ver vamos a despedirnos saludando a los amigos que se han conectado no avisa bien palemón amigo mío palemón te mando un abrazo de la zona de los volcanes también el mundo rubén fragoso de chalco estás convocado al café con juan acá en un palito nos vamos ya nos despedimos vente despedir